¿Qué tal, amigas y amigas? Soy Dani González y desde Tom Peacock Nissan 45 Norte Salida Airtex tenemos una primicia en cuanto a información de comprar su carro. Nos acompaña Luis Toledo con la información. Así es, Dani. Queremos invitar a toda la comunidad hispana que se venga aquí a Tom Peacock Nissan 45 Norte Salida Airtex. Como escuchó, 45 Norte Salida Airtex, Tom Peacock Nissan, la ciudad del sol. Todo está caliente aquí. Como 0% de interés en carros asados. Primera vez en la historia con la mejor garantía de carros asados. 7 años o 100 mil millas de garantía. No esperen más de salir ahora mismo aquí. Tom Peacock Nissan 45 Norte Salida Airtex. También tenemos el 0% en todos los modelos nuevos. Solo un lugar. Tom Peacock Nissan 45 Norte Salida Airtex, la ciudad del sol. Porque todo está caliente aquí en Tom Peacock Nissan 45 Norte Salida Airtex. Y recuerda, mi hijita hispana, ¡Tienes que venir!